Fue uno de los sacerdotes más influyentes del siglo XX, creador de una poderosa congregación religiosa, los legionarios de Cristo. Marcial Maciel ocultaba, jubilado por un hombre. Acabamos cantando en los calzoncillos de un que estaban en tu lado. Además de abusos sexuales a menores, los ex-seminaristas denunciantes describen la drogadicción del sacerdote. Durante años fueron obligados a callar. Esta es la historia del ángel del infierno. Marcial Maciel lo llamaba a todo el mundo, pero lo que no sabían era que no estaba enferma. Era un demonio y eso no importó, creó una legión para hacer un mundo mejor. Pero lo que pasó fue solo caos y terror. Maciel, deja a esos niños por favor. Maciel, que está fuera de control. Si, hablo demasiado, al que Dios perdonó y el papá también. Al que siguen venerando, pues esto no ha terminado. La legión sigue en pie, todavía hay que creer su fe. Niños, que creían en él, padres que donaron su dinero también. Así fue como el santo les pagó. Violando a sus hijos, qué puto horror. Maciel, deja a esos niños por favor. Maciel, que estás fuera de control. Maciel, deja a esos niños por favor. Maciel, deja a esos niños por favor. Plotelo y luego los confesó Marcial, vaciel, los tocón Plotelo y luego los confesó Marcial, vaciel, los tocón Plotelo y luego los confesó Marcial, vaciel, los tocón Plotelo y luego los confesó La, 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 la